Hola a todos, soy Marta Gómez Gómez y voy a ser vuestra profesora de Teoría de la Educación, una asignatura esencial en la formación de un maestro de Educación Infantil y Educación Primaria. Esta asignatura es vertebradora de todo el grado, pues os va a ayudar a sentar las bases para ser unos excelentes maestros y maestras. ¿Pero en qué consiste realmente la asignatura? Teoría de la Educación estudia el fenómeno educativo desde un punto de vista teórico práctico, es decir, teoría y práctica son dos caras de la misma moneda que están continuamente girando y retroalimentándose. No podemos actuar en el aula si no sabemos cómo hacerlo, por lo tanto es importante partir de y conocer las principales teorías pedagógicas, metodologías docentes, etcétera, para poder utilizarlas en la práctica real. Pero además no podremos comprender todo este proceso si no partimos del concepto de educación. ¿Qué es para vosotros la educación? ¿Os la habíais planteado alguna vez? Hacedlo y estoy segura de que empezaréis a encontrar algunas respuestas. En cuanto a los bloques temáticos de la asignatura vamos a ver ocho temas distribuidos en tres bloques perfectamente conectados e interrelacionados. En el bloque 1 veremos que el fenómeno educativo es algo intrínsecamente humano, algo que nos pertenece a nosotros. Conoceremos cuáles son los principios pedagógicos que debe garantizar a un maestro en su día a día y haremos un barrido por las diferentes teorías pedagógicas. En el bloque 2 vamos a ver la importancia que tiene planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tener en cuenta todos los elementos y aspectos que participan en él y todo esto es el arte de enseñar. También veremos la importancia de personalizar la enseñanza y el reto que supone conocer individualmente a cada uno de nuestros niños. En cuanto al bloque 3 vamos a sintonizar y relacionar teoría y práctica y veremos la importancia de que el niño aprenda en diferentes ámbitos y de diferentes agentes educativos. Finalmente conoceremos los principales temas reto de la educación que es la educación en valores. En cuanto a la metodología va a requerir de un trabajo continuo por vuestra parte pero también por la mía. Va a ser una evaluación continua desde el principio hasta el final con un carácter teórico práctico. Por una parte tendréis disponible en el aula virtual todo el material para que podáis trabajar a vuestro ritmo y realizaréis una serie de prácticas durante los cuatro meses. Además va a estar basada las TIC a través de la participación en el blog de la asignatura. En cuanto al sistema de evaluación consta de dos actividades evaluables. Por una parte el porfolio es una actividad acumulativa no revaluable que consiste en un trabajo de estudio y de reflexión de la asignatura y que os va a servir como material de estudio de cara a la prueba de contenidos que es la otra actividad evaluable y que tendrá un carácter presencial realizada en fecha oficial y tendrá un carácter revaluable. Para aprobar la asignatura será imprescindible aprobar esta prueba de contenidos y tendréis opción de redondear la nota al alza si participáis de manera voluntaria en el blog de la asignatura. Este blog es un espacio de aula virtual en el que podréis compartir vuestras opiniones y comentarios acerca de la asignatura en particular y de la educación en general con el resto de grupos de teoría de educación en los que yo imparta clase. Finalmente de manera voluntaria podréis realizar actividades de refuerzo de cada uno de los bloques y participar en los foros. Este es un resumen del sistema de evaluación pero os recomiendo que leáis la guía docente y la guía de estudio donde se detallarán las competencias a desarrollar, características de las actividades evaluables, fechas de entrega y demás información interesante. Bueno y sin más lo único que me queda es desearos que disfrutéis de la asignatura y que sepáis que es muy importante que empecéis desde el primer curso a desarrollar vuestra capacidad crítica y reflexiva hacia el proceso educativo que es de vital importancia en el desarrollo y en la vida de nuestros niños. Muchas gracias y bienvenidos.